Y bueno, otro problema que ya tiene varias semanas, yo estoy cansado, mire, como dice mi madre, ningún comedido sale con la bendición de Dios. Me refiero al puente San Borondón-Guayaquil. Créanme que eso no es competencia del gobierno, no es competencia nuestra, competencia de los alcaldes de la prefectura. Pero ante la desesperación del caos vehicular por la falta de planificación, porque sin vías adecuadas de comunicación dieron permiso los municipios de San Borondón y Edadol, municipio social cristiano, a toda esa urbanización. La mayoría, urbanizaciones de muy alto nivel económico, pero también hay clase media, como en Aurora, etc. Y no planificaron vías de comunicación. Ante esa desesperación, bueno, planifiquemos el puente. Hicimos el paseo del parque, una vía de 10 carriles, que une la Narcisa de Jesús en el Parque de los Amanes. Narcisa de Jesús con la Francisco Orellana. Contratamos tal vez al mejor diseñador de puentes, don Serio Flores. ¿Quién es el mejor diseñador, o uno de los mejores diseñadores de puentes del Ecuador? Mire, no he conversado con el señor rector, pero es el ingeniero. ¿Quién es? Otón Lara. Contratamos a Otón Lara, para que nos haga tremendo puente, ecológicamente amigable, para evitar la segmentación de ríos. Todo planificado, con distribuidores de tránsito. Entonces, nosotros vamos a hacer el puente. ¡No! ¡Los alcaldes! ¡Vamos a hacer el puente! Bueno, señor, aquí están los estudios, hágalo. ¡No! ¡Es que te cuesta demasiado! Bueno, les pagamos la diferencia. ¡No! ¡Yo quiero hacer mi puente, quiero hacer mi puente, quiero hacer mi puente! Bueno, hágalo, pues ya, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Y ahora, nos sacan a, ¿cómo se llama esta señora Verónica Tabaki, la vicealcaldesa? Que ofrecimos dos puentes y que dos puentes más son cuatro, ya van por cuatro puentes. Por favor, un poquito más de seriedad, señores. Yo estoy cansado de esto, lo que deben reclamar son Daules, San Borondón. ¿Cómo sus alcaldes se prestan a estas politiquerías? ¿Cómo desperdician la plata de la gente? Todo está pensado, diseñado, en el puente del gobierno. Lo íbamos a hacer como una contribución, no era nuestra responsabilidad. Pues no, que nosotros queremos hacer nuestro puente. Bueno, acabamos los diseños, le damos. Efectivamente, acabamos los diseños. Tenga, aquí está el puente. No, que este puente está más caro. ¿Se acuerdan que vieron que era más caro? Entonces le quité el piso diciendo, le pagamos la diferencia. Y ahora no, que nosotros vamos a hacer nuestro puente, pues usted también tiene que hacer el otro. A otros con esa payasada. Imagínense que, como, si tenemos un alcalde de oposición en Pedro Cargo, no hay estadio en Pedro Cargo, hagamos un estadio, no es nuestra competencia, pagámosle el estadio. No, yo voy a hacer mi estadio. Bueno, hágalo usted. No, no, pero usted también tiene que hacer el otro. Ya basta, payasada. Hay ciudades que no tienen puente, y ahora quieren hacer cuatro puentes en San Borondón, y ya la próxima vez saldrán con ocho puentes. Aquí tenemos que ser serios, compañeros.